Difícil hablar después de escuchar la voz de las madres de mis compañeros pero voy a tratar de hacer y de hablar sobre lo que yo miré esa noche yo soy compañero de Benjamín, de Martín, de Antonio pues como lo hemos dicho desde un principio los primeros días después de los hechos el Estado encuentra cosas clandestinas en Iguala encuentra 28 cuerpos e inmediatamente empieza a decir que son los cuerpos de los estudiantes y allá vamos, papás y estudiantes a ver al CEMEFO, los llevaban de aquí para allá parecía un espectáculo con cámaras y fotos y todo y empezaban a decir que eran los estudiantes que ya los habían encontrado y que pues ni modo pues ya estaban muertos afortunadamente la exigencia, la persistencia de los padres el acompañamiento con los estudiantes y organismos de derechos humanos hizo que se investigara mediante el ADN el origen de esas personas porque estábamos hablando de cuerpos putrefactos ya pedazos de gente, ya no estaban completos se hizo ese trabajo y se logró saber que no eran los estudiantes que algunos eran mujeres, que algunos tenían hasta 50 años pues a partir de ahí como que empezó el movimiento a mantener la cautela y a darse cuenta de que el Estado pues iba a tratar de inventar cualquier cosa para cerrar ya de una vez para toda la agitación que aún hoy, de dos años, sigue habiendo en muchas partes de México y del mundo después empezaron a hablar de la supuesta verdad histórica donde dice la PGR que en un lugar, en un basurero en un sitio llamado Cocula pues hicieron una pira de 43 cuerpos acomodándolo como en forma de parrilla con diésel, gasolina cinco tipos durante toda una noche bajo la lluvia estuvieron pues alimentando el fuego e incinerando cuerpos según las declaraciones de estas gentes dicen que a eso de las 5 de la tarde pues terminó de consumirse el fuego y en bolsas de plástico trituraron los huesos en ese mismo sitio y los tiraron a un río y lamentablemente también muchas gentes empezaron ahí a decirle a los padres, a los estudiantes y al movimiento nacional e internacional que los estudiantes estaban muertos yo recuerdo que muchas veces le decían a los papás oye, pero tu hijo ya está muerto, ya se murió dice la PGR que pues ya no deben de andar buscando pero fue precisamente la persistencia de los padres de los estudiantes y de muchos de ustedes lo que hizo que el grupo interdisciplinario de expertos independientes interviniera en el caso durante cerca de un año investigar a los hechos entrevistando a los padres entrevistándonos a nosotros yendo al lugar de los hechos cosa que no había hecho la Procuraduría General de la República investigando la ropa de los estudiantes que ni ellos sabían que había la ropa de muchos de mis compañeros tardaron meses en Semefo y nadie las iba a reclamar o sea, ellos hicieron esa investigación y pudieron deducir que la incineración en el basurero de Kula era totalmente falsa yo que soy estudiante yo que estuve esa noche con los compañeros yo que vi cuando se los llevaban puedo decirle que toda esa noche llovió cuando estaba en el techo de una casa resguardándome de los militares y de las policías municipal, estatal, federal pues yo pude ver que era prácticamente una cacería y lo que querían era que no hubiese nadie para estar delante y denunciar lo que había pasado esa noche pues afortunada o desafortunadamente aquí estoy haciendo la denuncia delante de ustedes y trayendo esa voz de todo lo que nosotros vimos la investigación del basurero arroja datos muy importantes por ejemplo las imágenes de satélite nos dice como menciona doña Cristina que en ese lugar es un basurero y por tanto ha habido muchos fuegos desde el 2012 prácticamente que es cuando se instala pero nunca ha habido uno de tal magnitud para quemar 43 cuerpos ese es el primer dato segundo los supuestos delincuentes dicen que durante toda la noche estuvieron atizando el fuego pero según la investigación de José Torero que él menciona que la temperatura de ahí era de casi mil grados centígrados por lo que estas personas tuvieron que estar como a 12 metros del lugar pero ellos dicen que estuvieron toda la noche como si estuvieran acampando echándole ahí platicando entre ellos bajo la lluvia otro dato también en el supuesto lugar donde trituraron los huesos de mis compañeros el equipo argentino forense encontró 19 restos humanos pero ninguno absolutamente ninguno hasta la fecha señores ha dado positivo en la prueba de ADN de mis compañeros si son restos humanos si son de personas que han sido asesinadas en ese lugar pero ninguno ha sido de mis compañeros y removieron cada centímetro cada metro del lugar y eso fue lo que arrojó la investigación ahora la PGR nos sigue queriendo vender el cuento pues de que mis compañeros fueron asesinados porque intenta cerrar el caso porque intenta desmovilizar y porque sigue planteando la estrategia de combate de frente a los estudiantes y a los padres de familia muchos de ellos los han golpeado a muchos de nosotros nos han encarcelado la semana pasada el 4 de octubre bueno hace dos semanas asesinan a dos compañeros uno de ellos sobreviviente a los hechos del 26 igual que yo ¿si? o sea la ola de represión no ha terminado y va a continuar lamentablemente pero por eso estamos nosotros aquí compas señores señoras estudiantes para decirles que no pueden dejar solo el movimiento y no pueden dejar solo los padres de familia nosotros a pesar de todo a pesar del dolor a pesar de la tragedia a pesar de los golpes y de todos los daños seguimos aquí seguimos amenazados y seguimos con la denuncia pues porque sabemos perfectamente que pues todo eso es una mentira ¿si? los teléfonos que supuestamente se quemaron en el basurero que dice la PGR que se incineraron con los compañeros la telefonía de sus teléfonos apunta al batallón 27 de infantería en Iguala ¿si? al menos el celular de Julio César López Patol sin que esté desaparecido marca como su última ubicación del 27 batallón en el caso del compañero Julio César Mondragón Fontes al que le arrancaron la cara la madrugada del 27 su celular marca como su última ubicación el campo militar número 1 en la Ciudad de México y si consideramos que fueron los militares los que lo encontraron esa mañana por pura casualidad en un lugar baldío en un terreno baldío parece que casualmente iban pasando por ahí o sea pues todo empieza como a tener lógica el incidente el incidente en el hospital Cristina cuando llegan los militares hostigando a los compañeros que se habían refugiado ahí muchos sobrevivientes cuando les dicen que si no dan su nombre nadie los iba a encontrar o sea y esa ola esa sensación de terror y de cómo se combate y de cómo se actuó esa noche pues prácticamente nos dice que ellos estuvieron implicados desde las 12 hasta las 3 4 de la mañana que es cuando ellos toman el control del sistema de comunicación que coordina todas las policías en el estado pues nadie sabe qué pasó hasta la fecha ellos no han querido declarar dónde dejaron a nuestros compañeros porque la Secretaría de la Defensa Nacional dice que no lo van a hacer que porque ellos son inocentes que ellos no tienen que ocultar nada esa es una de las consignas también del movimiento hasta la fecha lamentablemente el grupo interdisciplinario no pudo entrevistar a los militares no se ahondó en esa línea de investigación hay otra línea de investigación también que apunta que nuestros compañeros fueron llevados hacia otro lugar hay constancia de varios compañeros sobrevivientes que la policía municipal de otro lugar que se llama Huizuco ya lo mencionaba doña Cristina también participó en los eventos pero hasta la fecha no se ha arrestado a nadie no se ha llamado a declarar a ningún policía todo está tranquilo como si no pasara nada en este lugar y pues eso nos enseña que la estrategia es tratar de que esto se termine el día de ayer arrestan a Felipe Flores Velázquez que era el director de la policía municipal en Igual el cual llevaba dos años preso ¿qué es lo que ha estado pasando cuando detienen a alguien? lo que hacen es torturarlo y hacen que que declare y que su declaración como que encuadre en la verdad histórica tanto era así que mencionaban como un dato uno de los supuestos detenidos mencionaba que en el lugar habían asesinado a los 43 otro decía que no que 15 habían llegado asfixiados y que a los otros los habían matado otro decía que no que eran 17 nada más otro decía que no que eran 50 y tantos o sea que ni en eso se ponen de acuerdo y todas esas inconsistencias nos reflejan y nos enseñan a nosotros que hay que seguir investigando que hay que seguir ahondando en el caso que no hay que dejar solo los padres de familia y sobre todo que la voz de todos los representantes de la caravana también tienen que ser escuchadas porque lo que pasó en Ayuxinapa tiene mucho que ver con la estrategia de militarización en todo México muchas gracias un saludo mi olvido al gobierno asesino